Y vamos a analizar el conflicto desde la óptica de la lógica y de la razón. ¿Cómo? Vivimos en un mundo tan esclavo, tan bárbaro y tan incivilizado y bestial como el mundo de la edad antigua o del medioevo. El mundo no cambió nada, no ha cambiado el mundo en nada. Ha cambiado la época, han cambiado las tecnologías. Se han logrado grandes avances, pero el hombre sigue tan ambicioso, tan bárbaro, tan mezquino y tan cruel como siempre lo ha sido desde el día en que estaba en las cavernas. Entonces, el caso Ucrania es el mismo ejemplo de que en este mundo los poderosos desbaratan una nación y matan a todo el mundo y los otros poderosos no hacen nada. Y el caso Ucrania es el mismo caso Irak, el caso Libia, el caso Yugoslavia, el caso Vietnam, el caso Panamá, el caso Afganistán. La India cuando la invasión inglesa, la conquista de las tierras de América, Asia y África y Oceanía en los días de los grandes viajes de descubrimiento. En los días del imperio romano, en la invasión de Atila, en la invasión de Roma al reino de los Dacios, a la invasión de Alejandro al imperio persa en los días de Darío III Codomano. Lo mismo, no ha cambiado nada, nada. Sigue tan bárbaro y tan cruel el hombre como siempre. Y de nada sirve el Consejo de Seguridad y no sirve la Asamblea General ni la ONU, no sirve. Sirve para ponerle sanciones a Cuba, para acercar a Venezuela, para joder a Ucrania, para jamarse a Irak, a Libia, pero no sirve para obligar a Putin a que retrocedan y para decirle a Estados Unidos que la ONU no quiso que fuera a Irak y fue. Y fueron con el supuesto argumento de arma de destrucción masiva. Y no sirve para parar la barbarie que Israel ha cometido contra los palestinos, ni tampoco para prohibirle a Hamas que no ataque más Israel, ni Hezbolach, ni nada de eso. Somos tan esclavos como siempre. Antes trabajabas para el amo, a cambio él te daba el barracón y la alpargata y el rancho de combate y se le iba bien a la safra te regalaba unas pesetas para que la esclava se comprara un túrico y tú te comprarnos alpargata. Hoy tienes que trabajar, dejar la vida en la sociedad donde vive y pagar seguros médicos y pagar casa y pagar CDR y federación y cotización, no importa en la sociedad que viva y al final sigues siendo esclavo. Eres tan esclavo de Fidel Castro como lo mismo lo eran los cubanos en los días de Batista, de Batista y la Camarilla y como mismo eran la gente de la época de la guerra de la independencia de España y siempre ha sido igual. 70 millones de nativos americanos mató la conquista en América francesa, inglesa, holandesa, portuguesa y española y la iglesia pagó callado porque le pagaban. Excepto 4 o 6 voces disidentes como el padre de las casas o Nicolás de Oviedo. Que hicieron un resumen de la conquista y lo llevaron a las cortes españolas o europeas, el resto no le importó. El mundo vio con horror como masacraron en la conquista hacia el oeste norteamericana 30 millones de ameríndios y indios y los votaron de su tierra y los metieron en reservaciones no pasó nada. Y Castro tomó las avionetas frente al mundo y no pasó nada y mató a los niños del remolgador y no pasó nada. Y Conley ahorcó a la gente en las pacuas sangrientas, 78 jóvenes que no tenían nada que ver con política y no pasó nada. Y Batista en el 33 linchó a todos sus enemigos políticos desde los que se metieron en el castigo a Tarek los cañonidos hasta los que se metieron en el hotel nacional de ahí de la Piragua y lo tumbó. Y no ha pasado nada nunca, ni va a pasar. Porque los leones no se bajan entre ellos. Y Putin vio en Ucrania una amenaza a sus intereses y la está demoliendo. Y para que el pueblo de Ucrania le gane a Putin, tiene que echarle una guerra al guerrillo, una guerra larga. Y le va a costar miles de vidas al pueblo de Ucrania sin necesidad ninguna. ¿Por qué? Porque el poderoso no quiere que se meta a la OTAN o no quiere que vaya a la Unión Europea. Se quiere vengar de ello porque es vengativo y son millonarios y son los dueños de esa parte del mundo y tienen el arsenal nuclear y nadie los puede parar. Como no se pudo parar a los ataques en Yugoslavia, a pesar de que los serbios y croates, los albanos kosovares y milochev eran asesinos. Pero cuando Gaddafi estaba ya tranquilito, que estaba tranquilo, fueron y se metieron a Gaddafi porque Libia tenía las reservas internacionales de divisas más grandes, tenía 132 mil millones. Y eran 6 millones de libios, tenían una cantidad de dinero en una renta per cápita en el fondo soberano del pueblo libio enorme. Y los libios vivían bien con Gaddafi bajo una dictadura. Hoy hay 120 milicias armadas allí. Los hijos de Gaddafi, los primos de Gaddafi, los coroneles adictos y otrora fieles, hoy enemigos. Y una guerra entre facciones y se van para Sudán del Sur y vienen para Sudán del Norte. Y es una desgracia. Y la Unión Europea es saturada de inmigrantes y de patanas y de africanos y de sudaneses y de argelinos. Y es un desastre. Y las niñas en Tailandia prostitutas y en Costa Rica con 12 años se prostituyen. El mundo paga callado y a nadie le importa nada. Y la dictadura de La Habana acaba y arrasa igual. Pero esto lo hacen con más cautela porque la represión en Cuba, como siempre he dicho, es una represión científica. Ellos tienen otra manera de acabar con tu vida sin fusilarte. Te echan 30 años. Y te meten miedo para negociarte y cambiarte por compota. Y cuando... Ellos siempre se han montado arriba de una balsa con un pie en una y un pie en otra. Si se hunde una balsa, tengo el pie en la otra y me salvo. Y es la declaración, ahí tú lo viste. Se abstuvieron. En la resolución no votaron a favor, no votaron ni en contra. Se abstuvieron. Y China hizo lo mismo. Si Putin cae y ya no paga, La Habana se libró. Nosotros nos abstuvimos. Apoyamos a nuestro aliado, pero llamamos a la paz y al diálogo. Ese es el discurso de La Habana. Es una mafia de vivos y... Y gobiernan Cuba a su antojo y a su manera. Y como siempre, te he dicho, no son ni buenos ni son malos. Son un grupo de millonarios en el poder que tienen 10 millones de personas esclavizadas. Como mismo son esclavos los brasileños, los mexicanos y los argentinos de la pobreza, de las transnacionales, de los políticos. Y es un desastre. Es un desastre. Y el único camino que queda para seguir evitando muerte y destrucción es el diálogo y llegar a aquel acuerdo que yo te dije. Oye, yo te reconozco esto y te cedo aquello para que tú me cedas esto y para que se cumplan los acuerdos de Budapest. El acuerdo de Budapest que se suscribió en el 94 entre la antigua... Entre Boris Yeltsin y Ucrania y Anthony Blair y en aquellos días gobernaba Clinton que Ucrania le iba a pasar al arsenal nuclear a ellos y los sistemas de lanzamiento e inclusive los bombarderos estratégicos que tenía Ucrania. A cambio de eso, Rusia iba a garantizar la paz y la integridad territorial de Ucrania. Y es un desastre por todos los lados. Lo mismo que ha hecho Putin lo ha hecho Estados Unidos y lo ha hecho Reino Unido y lo ha hecho Francia y lo ha hecho España y lo ha hecho Holanda y lo ha hecho Alemania. ¿Qué razón tenía Hitler para arrasar con Europa? Ni Japón con todo el Pacífico ni con Indochina. Ninguna. ¿Qué razón tuvo Mao Zedong para matar 32 millones de chinos y Stalin 39 y por Poy y Sarí 5 millones de Camboyano un gran desastre un desastre por todos los lados. Esto ha demostrado que estamos desprotegidos que estamos a merced de un loco a Putin no le gusta Zelensky y se tiene que ir pero si mañana ponen a Chuchupera y no le conviene también se tiene que ir y si no te vas voy para allá y acabo con el país te mato todo el mundo y la OTAN no se va a meter porque porque la riqueza de Europa desaparece cuando le tienen un leñazo con el Satán 2 y es un desastre es un desastre al final en este río revuelto quien va a ganar son los ricos y los millonarios con que el petróleo se ponga caro y que se obstaculicen las rotas de comercio y suban y bajen este es un rejuego y usted y yo en la misma ahí luchando cada día por darle comer a nuestros hijos haciéndole creer que vivimos en un mundo de libertades y de luchas y de sueños y todo al final es una mentira y un cuento chicos ni comunistas ni capitalistas todos son unos hijos de puta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!